de Oaxaca, de Juárez, lo invitan a festejar a los niños de Oaxaca este 29 de abril en la explanada de la Plaza de la Danza. Asista con sus niños y disfrute el show de payasos, espectáculos aéreos y entrega de juguetes a partir de las 10 de la mañana. No falte MVM Televisión, cinco años contigo. Y bueno, están iniciando prácticamente actividades como representantes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca. Imagino que ya tienen algunas actividades en puertas. Se viene próximamente ya la fecha, el Día de la Libertad de Expresión, 7 de junio. ¿Qué es lo que prepara la Asociación de Periodistas de Oaxaca? Bueno, pues por el momento, el viernes 21 de abril, a partir de las 13 horas, ahí en la Casa del Periodista, que tiene como sede en González Ortega 603, va a haber una conferencia de prensa sobre el proyecto integral del rescate del café en Oaxaca. Van a estar con nosotros el secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, el arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta. También va a estar el productor, investigador, catador Q y presidente del Innova Café, Enrique López Aguilar, quienes van a disertar sobre el proyecto integral del rescate del café en Oaxaca. El cultivo del café como factor de estabilidad social y económica del Estado de Oaxaca. El Estado de Oaxaca en el top-tech mundial como productor de café de calidad. Desarrollo sustentable orientado a producir cafés de especialidad en las zonas marginadas. El café. Cambio climático y condiciones ambientales con siembra de árboles de sombra. Lanzamiento comercial de microlotes de café para exportación y el mercado nacional. presentación de manos de mujer oaxaqueña y sustentabilidad. Community coffees. Prueba y degustación de los mejores cafés de Oaxaca. Esta invitación es abierta para todos los periodistas de Oaxaca. No es nada más para los agremiados. Así es que los invitamos para el viernes veintiuno de abril a las trece horas. Viernes veintiuno. Para que nos acompañe. Y bueno, hay que recordar que Oaxaca es un estado en algunas de sus regiones identificadas como cien por ciento cafetalera. Claro que sí. Es uno de los sectores productivos importantes de la entidad. Me parece muy interesante este este trabajo que van a realizar en los días. Nada más es el viernes veintiuno. Viernes veintiuno. A las trece horas en la casa del periodista González Ortega, seiscientos tres en el centro. Mira, yo te quisiera yo comentar que realmente como otras áreas de producción en Oaxaca, el aguacate, el maíz, el sorgo, el café, ha sufrido estragos. Por ejemplo, hace dos años por la arroya y actualmente no se recupera. Y la única persona en Oaxaca que ha logrado combatir la arroya con sus técnicas, con su investigación, es el investigador y catador Enrique López. Por eso él nos solicitó ese espacio para dar a conocer su proyecto que trae. Tengo entendido que ya está trabajando con en algunas áreas de la entidad, apoyando a pequeños productores para rescatar sus parcelas cafetaleras y entrar a un mercado que se llama café de especialidad, porque desafortunadamente en Oaxaca estamos invadidos por un resto de variedades que nos han impuesto inclusive esa garpa a México a través de Nanestlé, como es la variedad oro azteca, que es un catimor de valor muy corriente cuando en Oaxaca se ha caracterizado por tener una variedad que se llama variedad pluma, que ha sido reconocida, la única variedad reconocida a nivel mundial en México. Entonces, creo que el tema del gobernador de Estado debe ir por ahí, porque cómo se llama, hay que reconocer lo que tenemos, ¿no? Producimos café de calidad, pero no lo consumimos. No, no, ahorita no, ya no lo producimos, ahorita estamos a lo que diga Zagarpa y nos traen basura, de otros lados nos traen basura y finalmente a que vamos a llegar en Oaxaca, en vez de consumir el café oaxaqueño vamos a tener que llegar a consumir el café de bolsita, ¿no? Entonces, café en Esclé, ¿no? Entonces, es increíble que así como se desatendió el campo a sembrar maíz o así como están los transgénicos, así está el café, ¿no? Entonces, hoy agradecemos que este señor, el ingeniero, el catador Juan Enrique López, haga un espacio y venga a dar una conferencia con nosotros para que dé a conocer al público de qué se trata el café de especialidad, porque es una manera de cómo se llama, de darle valor al producto que, cómo se llama, que producen nuestros campesinos, ¿no? Pues muy interesante este, este es el trabajo que realizan el próximo 21 de abril, ¿verdad, Guadalupe? Sí. Fíjate que, de verdad, una, digo, entre los estatutos de la asociación, que tiene 49 años, 39 años, este, está esencialmente atender los problemas y las necesidades del gremio periodístico, pero entre los estatutos establecidos por los fundadores, algunos ya desaparecidos, es también atender el entorno de nuestra sociedad, de ocuparse de temas de esta naturaleza de Oaxaca y de México, ¿no? Entonces, por eso también tenemos esta necesidad de atender este asunto, de atender otros, como han sido en otras partes, teníamos nuestras delegaciones regionales en Costa, en Pinotepa, en La Cañada, ¿no? Y bueno, esas, algunas de las actividades que vamos a hacer también es ir a las regiones, donde están los compañeros con problemas, ya tuvimos, recibimos aquí a los compañeros de Tus Tepe, que tenían un conflicto grave, que sigue un poco y, digamos, en solidaridad y apoyo... El del espionaje. A los compañeros que sufrieron del espionaje y de, pues, la mordaza que quieren hacer los ediles. Es un problema también para analizar, ¿no? Y como decía Idolina, quiero dejar claro, nuestra, nuestra, digamos, nuestros pronunciamientos tienen bases, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo tiene también mucha, está apoyado en muchos funcionarios que no fueron electos por nosotros, ¿no? El que fue electo es el gobernador y los demás son invitados, ¿no? A tener esos cargos. Quizá por eso a lo mejor no valoran tanto que deben servir porque nadie los eligió y están ahí porque, porque, pues, se pensó que podrían ser útiles. Yo creo que... O como parte de pago de favores políticos también. En el peor de los casos, ¿no? También es muy común, ¿no? Entonces aquí lo que, lo que el gobernador está haciendo, me parece, está buscando hacer al cambiar al secretario de gobierno que ya era muy criticado, ¿no? Y, pues, digo, este, este, las críticas, pues, no son gratuitas, ¿no? Las críticas tienen, tienen sus bases y, 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 y se esgrimen, se ponen, aquí está por esto, lo criticamos, en eso está fallando. No podía ser, digamos, por ejemplo, en Palomares, ¿no? Tenían tres días de bloqueo en Semana Santa, cuando la gente va de vacaciones. Nadie de gobierno del Estado fue a atender, bueno, el trabajo de la Secretaría General. Entonces, ¿cómo es posible que la gente de las, de los pueblos vayan a sacarlos, a enfrentarse a los otros? Ahí puede haber muertos, puede haber problemas, o sea, que no hay... ¿Pasó ayer en Ciudad Administrativa? ¿Para qué hay un gobierno, entonces? ¿Para qué les pagamos si, si no están actuando? Entonces, yo creo que el gobernador, que no estamos, digo, es muy pronto aún para poder decir, es un gobierno que no ha funcionado, que ha fracasado, no. Yo creo que está en el momento de poder ir consolidando su grupo de trabajo para poder dar un servicio adecuado, ¿no? Esto que decimos de la atención y la sensibilización de los gobernantes para atender a una sociedad que se ahoga económicamente porque no hay inversiones, pues debería precisamente llamar la atención de sus colaboradores o de la gente que está cerca para atender esta problemática, ¿no? Es decir, cuando cierran carreteras es para que atiendan la problemática, ¿no? Parece que es la única manera... De ser escuchados. De que vayan y hasta obtengan de más algunos, ¿no? Que se dedican a eso, que ya es otra industria esa que... Sí, no, la movilización social se ha vuelto prácticamente una industria en Oaxaca, ¿no? Entonces, la postura de la asociación civil es colaborar de esta manera con nuestras opiniones, ¿no? Ese es el papel de la sociedad civil, a exponerlas para que vean si pueden ser tomadas en cuenta. Esa es la democracia. Es, señores, esto es lo que nosotros pensamos que tiene que atenderse, ¿no? Si dicen, bueno, estás equivocado, a lo mejor no es eso, bueno, ese es el diálogo que debería haber con los medios, con las organizaciones y que nosotros esperamos que se abran porque nosotros no venimos a decir, oiga, está mal, no queremos platicar, ¿no? Entonces, estamos dentro de la sociedad como sociedad civil y estamos para también trabajar para que Oaxaca, pues, ayudarle a que le vaya mejor, ¿no? Claro. Cuauhtémoc Blas López, Idolina Herrera López y Jesús Ortiz Santos, integrantes del Consejo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, nuestros invitados de hoy, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Cuauhtémoc por el obsequio de estas publicaciones, la revista En Marcha, en donde consigna espionaje, censura y cárcel contra periodistas en Oaxaca. Ha sido un placer platicar con ustedes, espero que no sea la primera ni la última vez que los tengamos aquí de invitados en Espacio Ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio. A usted, Vitorio, gracias por su atención, lo invito para que en la siguiente emisión, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí en el canal 071 de Easy, o si lo prefiere, por internet, www.mbmtelevisión.com. Nos vemos. ¡Gracias!